Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi icono asegurado y 50 player picazos chicos A ver, los player picks tengo que advertir, los más 75, yo soy especialista en player picks El año pasado hice como 50.000, no tantos, pero más de 5.000 si que llegué a hacer Así que os vengo a decir que los más 75 no confiéis nunca Vais a ver los que he abierto hoy, valoráis chicos, yo quiero que valoréis sobre todo si valen la pena para vosotros o no Son muy baratos porque piden 5 básicos, cuidamos lo de los básicos porque los únicos se descartan a 550 monedas Pero es que los básicos que valen, bueno el descarte son 266, se venden a 500 Así que cuidadín con eso porque quizás no son tan baratos, hay que contar con eso Vale chicos, vale casi lo mismo, un básico que el descarte de un único Así que ahí lo dejo Bueno chicos, vamos al lío, pero antes ya sabéis que tenéis Futbolufo chicos Y todo el mundo me pregunta, ¿Dónde te has pillado la cami del Venecia? Pues, en Venecia Futbolufo.com chicos, tremendo camisetón Flow bacano, te la pones para salir y queda de locos Tenemos Flow bacano, edición especial del Milan, me parece muy bonita y original Puesta no es que me mole mucho, pero así de exposición me parece bastante bonita Además es... Nehmen, pone aquí Nehmen o algo así Muy bonita la del Milan Luego tenemos esta, que también me preguntó la Vipbol el otro día Pues esta es preciosa chicos No sé por qué se me meten las mangas para abajo La del City, esta es muy muy bonita Y bueno chicos, culés del mundo para jugar Europa League ¿Veis? Todas con las mangas por dentro Chicos, el Barça Todo en la descripción, código PUMU o código PUMUSCORE Podéis utilizar el que queráis chicos Ya sabéis, aprovechad los descuentos que voy poniendo en la descripción Siempre aviso cuando hay promociones Aprovechadlas chicos, con envío gratis, camisetas de regalo y todo eso Y nada, vamos al lío Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método antibaneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com es tu página Ya sabéis que con el código PUMUS tienes un 20% más de puntos Bueno chicos, hemos venido a jugar Lo tengo todo preparado 85, 87, 200.000 monedas Icono base, ¿no es? Mejora de icono base, sí, 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 básico, vale Vale, primera plantilla, unas 40.000 monedas La verdad que esta estaba bien Esta estaba bien porque bueno, es 85 valoración Y eso chicos, a ver Facil, sencillo y para toda la familia Los dos sobres Los abriremos, meteremos más cositas en el vídeo Mira, tengo aquí esto y esto Más jugadores de estos del mundial Mola porque dan los jugadores del mundial Y hay que llegar Yo tengo ya 501 Y bueno, esta, la carita Esta vale 100, 150 o por ahí, eh Cuidadín, cuidadín, cuidadín Vale, sobre jugadores top de oro Y tenemos el icono chicos No vamos a hacer escondite Vamos a abrirlo del tiri, del tiri, 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 tiri Luego haremos más cositas Ya veremos lo que metemos en el vídeo Para que quede bien chingón Pero bueno, el icono es interesante Vale, abrimos primero estos tres Primero este, que solo son cuatro únicos Luego el otro transferible Y por último, el intransferible Y luego el icono Venga va, aquí, vacío espectacular Pero nos llevamos a Kawashima Maravilloso, no lo tengo El Anthony que se vende Y lo demás al palco chicos Vale, ready to rumble Vale, este es transferible Primero los transferibles Que no tengamos ahí preocupados ¡Eh, caminante! Alemán, MC Bueno, Antonio Kroos Lo entrego, lo recupero Me gusta, bien, bien Bien, bien, bien Y Sheik de 85 de media Aquí con Ate mismo Lo tengo dos Y... ¡Vamos! Mirar a Ujo chicos Keder Se celebra muchísimo Un jugador de Qatar Lo que pasa es que ya tengo hasta El token de Qatar lo tengo hecho Por suerte Qué sufrimiento con los tokens chicos Qué sufrimiento Además con los softbands Que va metiendo Ea Espectacular ¡Ojo Keylor! Muy bien Este sobre Este es el de Inglaterra Creo que es el desafío de Inglaterra Bueno, bien, bien, bien Lo tengo transferible Si no ¡Sí, chicos! Bueno Ahora abro esto Y después intercambio todo Bueno Hoyar Zabal Bien Y... En Babu mismo Y el último Bueno, tiene más Que no lo tengo Por lo menos Si no lo tengo Guay Voy a intercambiar esto Y abrimos el icono Bueno, chicos Ha llegado el momento De la verdad Me va a salir Otro chusco El anterior Fue... Eh... Pires Y este Raúl González Y este Raúl González Blanco Madre mía Madre mía Madre mía O sea Raúl que es más madridista Que madridistín, chicos Pero bueno Raúl, chicos A lo mejor va bien este año No sé No sé A lo mejor Es Lenti O Controlet O Explosive O alguna historia De estas Y no No, 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 no 60.000 monedas, chicos Bueno Como siempre Yo los iconos Voy gafao Bueno, chicos Después de ese Raúl González Blanco Vamos Con 50 Player Picks Que me han dicho Por ahí Que pueden salir héroes Que dudo Que me salga uno Creerme Que salen héroes Me lo creo Que puedan salir Pues ya Más difícil De momento Que es tan pink, tío Es que Es que Porque soy tan Inocente Y me hago esto Bueno Mira Un if If caminante Cuidado Bueno Aldousari, chicos Maravilla Magia La font A ver Bueno, bueno, bueno Saldrá algo No repetido Pregunta seria Pregunta seria Porque tela Bueno A los que tenga ahí Que no pueda entregar Pues los entregaré En más picks ¿No? Más picks repetidos Y será un bucle infinito Puedo estar aquí Toda la vida Haciendo No, porque al final Se acaban acabando Ven a hacer Son malos ¿Eh? O sea Son malardos ¿Eh? Son malardos De momento Vamos A toda leche Aquí abriendo Pero es que Son muy malos ¿Eh? ¡Eh! Oviedo, chicos Pacto Glory Pero bueno Eso no me lo esperaba yo ¿Eh? Esa ha sido traición ¿Eh? Me la has puesto ahí Ahora que me has escuchado Criticando Ha dicho Vamos a ponerle uno bueno Mira Uno sin repetir, chicos Oh my goodness Oh my goodness Vale Bueno Bueno A ver Lo he hecho con jugadores Que tenía en el club O sea No he comprado jugadores Para hacerlos O sea Que eso es lo único positivo Pero bueno Dentro de lo malo Bueno Ojo Patrick Chick Yo decía Bueno Si me salen medias Ahí decentes Vamos avanzando El Robby King ¿Robby? Sí, Robby, ¿no? 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 Gracias por ver el video.